Tras el primer caso del coronavirus reportado en Risaralda, precisamente en dos quebradas de un joven procedente de Estados Unidos, la administración de Pereira anunció medidas de carácter obligatorio para la prevención de esta enfermedad y la oportuna atención en caso de que se presente algún reporte. Esa es una importante decisión, hemos hablado con el gerente liquidador de Salucó, la persona que se encuentra a cargo de esta clínica, hemos hablado con el gobernador de Risaralda de esta posibilidad, la cual ha decidido acompañar y con ello buscamos habilitar, abrir, aperturar esta clínica para atender los pacientes que se encuentren afectados con este flagelo y con este virus para disminuir los riesgos. Vamos a aumentar los niveles de atención para garantizar que los pereiranos se contagian menos y que la región tiene otra alternativa hospitalaria para atender este flagelo. Otras medidas como las suspensiones de clases en entidades públicas y privadas, el pico y placa para funcionarios públicos y el cierre de la llegada de vuelos internacionales a Pereira también comenzaron a regir. Se ha decidido suspender los vuelos internacionales a la ciudad de Pereira, ya lo logramos con American Airlines por voluntad propia, ahora estamos esperando la determinación de Copa Airlines para garantizar que el tráfico de pasajeros internacionales por la ciudad de Pereira sea el menor número posible. Pero también estamos tomando decisiones encaminadas a prevenir el riesgo de contagio por los pasajeros internacionales que llegan a Pereira a través del aeropuerto de Bogotá y con ello minimizar el riesgo de contagio. Es importante reconocer que no tener agua es un factor de riesgo para contagiarnos y por ello hemos tomado la decisión de reactivar, de retomar, de conectar a todas esas personas que no tienen servicio de acueducto alcantarillado a la fecha mientras que superamos este flagelo para garantizar el servicio del líquido vital. Tenga en cuenta que hasta nuevo aviso permanecerán cerradas escenarios públicos, gimnasios, casinos, discotecas, las piscinas olímpicas, todo en pro del bienestar social, con el propósito de no exponer a la población de la enfermedad.